Sabarabaribiri! Adiós, ya estamos grabando. Dios te quiere contento. Bueno, yo estoy hoy bien contento porque le enseñé a Moñoño algo muy importante hoy. Bien, bien importante. Moñoño es un tipo buena gente. Usted sabe que Moñoño es un tipo que yo lo llamo y viene, me ayuda muchísimo. Claro, gratis no es. Yo le doy su dinerito. Pero Moñoño es un tipo que no le gusta seguir intentando las cosas cuando le sale mal. Y yo le dije, mira Moñoño, tú no puedes vivir la vida diciendo que no puedes hacer una cosa o no puedes hacer otra por el simple hecho de que no te salió. Entonces yo le hice a Moñoño la historia de este elefante que cuando era chiquito lo amarraron a una matita. Entonces el elefante venía y hacía fuerza para salir, pero no podía salir, no podía escapar. ¿Sabes por qué? Porque era muy chiquito. Ahora ese elefante siguió creciendo y creciendo y llegó un momento que el elefante era gigante. De hecho lo tenían en un circo al elefante y lo trataba muy bien. Pero justo antes de empezar la función lo amarraban a esa matita y el elefante no se salía. Entonces cuando estaban los muchachitos en la entrada del circo, en la fila para la entrada, vinieron y le preguntaron al papá, ¿dónde eres? Uno se llamaba Freud y el otro se llamaba Juan Carlos. Y le dijeron, ven acá, ¿por qué ese elefante no se va de ahí? Y el papá le preguntó a una de las personas que trabajaba en el circo y dice, ah, porque ese elefante está amantrado. Y cuando chiquito lo amarramos a esa matita y el elefante hacía fuerza y no podía. Y dice, ah, pero el elefante está grandísimo ahora. ¿Cómo es posible que no se salga si ahora es mucho más fuerte? Sencillo. Y mira, te lo digo a ti. Porque ahora el elefante está acondicionado por sus fracasos anteriores. Y de eso yo le hablé a Moñoño. Moñoño no es un elefante, es un ser humano igual que usted. Pero a veces lo que se llama el acondicionamiento de la vida nos lleva a no seguir intentando porque pensamos que no podemos. Y esa es la diferencia entre el fracaso y la derrota. El fracaso es que algo te salga mal. Y el fracaso para los triunfadores es simplemente un sendero para lograr las cosas. Para los perdedores el fracaso es un motivo para desalentarse. Entonces ahí es que viene la derrota. Si usted lo deja intentar, usted no está rotado, usted no va para ningún lado. Yo le digo a la gente, mira, nada termina hasta que tú ganas, como dice mi amigo Les Brown. Y usted tiene que seguir intentando, intentando y no ser como el elefante que se quedó con eso en la cabeza. Hombre, es que si, lo que tengo esta escalera aquí, usted preguntará, oiga, si Javier es un tipo tan organizado, ¿cómo es que tiene una escalera en la cocina? Lo que pasa es que el gángster estuvo aquí ayer. Hicimos una fiesta y entonces el gángster me dijo contra Javier, yo quiero fregar. Porque el gángster es un tipo de verdad, un caballero, un tipo súper amable. Pero yo quiero fregar, entonces el gángster pone la escalera aquí y entonces él empieza a fregar. Ahí está. Y cuando él acaba, pues guardamos la escalera. Ahora esta escalera nada más no es para el gángster. Cuando viene el frígel la utiliza para lavar mi carro también. De hecho, gángter y frígel son casi hermanos. Cuando gángter me llama y me dice, ay, ¿quién está en tu casa? Yo digo, sí. Me dice, va, frígel. Y yo digo, viene. Y dice, ah, pues yo voy entonces. Porque son casi hermanos. Así que nada, yo espero que ustedes hayan aprendido la lección entre lo que es un fracaso y una derrota. No sea un tipo derrotado. Fracasar es permitido. Derrotarse, eso es, bueno, inaceptable. Sabarabaribiri. Dios te quiere contento. Me voy porque moñoño tiene que seguir aprendiendo con más lecciones. Salta y salta. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!